La risa como forma de sanar ¿Qué es la risa? La risa. Hay muchos científicos que lo catalogan como un reflejo. Nosotros vamos a hablar de la risa como algo más profundo. La risa como, vamos a decir que es una de las cosas, de las pocas cosas en la vida que forman un vínculo instantáneo entre dos seres humanos. Usted se ríe con alguien, puede perdonar más fácil, puede sentirse mucho más contento. Por ejemplo, las comidas de negocios, por lo general, tienen como una tónica muy seria. Cuando hay comidas de negocios donde las personas se ríen, hay mucho mayor éxito. Hay un vínculo. Es como soltar un poco la importancia personal y acercarnos al otro tal y como somos, con la naturalidad de que somos seres humanos, como le decía usted hace un momento en los ratos libres. Y por consiguiente, no tenemos que pensar que todo tiene que ser tan serio para poder llevar la vida en orden. De hecho, parte del orden de la vida es la risa. Y algo mucho más importante es que la risa está científicamente comprobado que eleva las catecolaminas, que es una hormona que produce el cerebro y que está ligada también con las endorfinas, que es la hormona de la felicidad o de la alegría. Al elevar las catecolaminas, sucede que nuestro sistema inmunológico se eleva a su vez y entonces estamos más sanitos, más contentos, más activos sobre todo. ¿Siente usted que de veras nos reímos menos? Yo creo que no sabemos reírnos. A veces tenemos que esperar que alguien nos cuente un chiste para reírnos. A veces tenemos que esperar un programa de televisión o un libro de cuentos para podernos reír. Reírnos no solo implica que alguien me haga reír. Reírme yo sola también me ayuda muchísimo y hay técnicas para lograrlo. Reírme de mí mismo. ¿Cuáles son las técnicas? A ver, ¿cómo puedo reír de mí mismo? Bueno, reírme de mí mismo es una parte y reírme para elevar mis catecolaminas, aunque nadie me haya hecho reír, es otra cosa. Por ejemplo, yo una técnica que utilizo mucho en empresa es, usted sabe que en la empresa, pues de pronto los ejecutivos, los gerentes, las personas que elaboran en empresa, están muy serios todo el día o de repente se ríen a ratitos, pero no contactan con una risa profunda, la carcajada, que es maravillosa. Entonces, yo utilizo una técnica en donde le pido a las personas que se pongan de pie, abran un poquito sus piernas, sus brazos los separen del cuerpo y empiecen a reírse solitos hasta que se provocan a sí mismos una carcajada deliciosa. El cerebro registra la risa donde alguien me hace reír o donde yo me río porque quiero de la misma forma. Entonces, se elevan las catecolaminas de la misma forma. No tengo que esperar a que alguien me haga reír. O sea, si es risa provocada, funciona igual. Funciona igual. A un ejecutivo me decía, me metí al baño para reírme solito, me cacharon y dijeron, se está enloqueciendo. Dije, no importa, pero va a estar usted más sano. Loquito, pero más sano. Bueno, entonces, a ver, son dos caminos. Sí. Uno es reírnos de nosotros mismos y otro es reírnos para elevar, como dijo usted, catecolaminas, etcétera. Exactamente. Bueno, ¿por cuál empezamos? Bueno, reírnos de nosotros mismos. A ver. ¿Cuál sería esto? Aquí no entraría en la categoría reírnos de nosotros mismos con sarcasmo o con baja autoestima. Reírnos de nosotros mismos es salirnos de la importancia personal. Por ahí hay un dicho que dice que la importancia personal es como sentarnos en un hormiguero, en shorts. Eso no sería nada agradable. La importancia personal es como si yo valgo tanto, como si todos me tienen que respetar, como si yo no debo cometer nunca un error, como si el ridículo no está en mi vida. ¿Y qué sucede, licenciado? Incluimos los seres humanos en nuestra vida placer, aceptación y prestigio. Que no incluimos dolor, ni físico, ni psicológico, ni rechazo, ni ridículo. Y cuando esto llega a nuestra vida no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces reírnos de nosotros mismos es aprender a reír de lo absurdo. Aprender a reír de situaciones donde no tenemos control. No ser tan duros con nosotros mismos en que cometimos un error y después no sabemos qué hacer con él. Cometí un error, lo enfrento, pago consecuencias y sigo adelante. Esta es una actitud sana en donde me puedo reír incluso del error que yo cometí. Tal vez no en el momento, pero una vez que ha pasado y me está persiguiendo en mi mente, ya me puedo reír y decir, bueno, esto es absurdo y no tiene nada de malo. Me imagino que la mayoría no nos reímos de nosotros, ¿verdad? Algunos sí logramos hacerlo, algunos no. ¿Algunos la mayoría? La mayoría, la mayoría, ¿tiene usted razón? No. La mayoría somos como muy rígidos. La mayoría pensamos que cuando cometemos un error hay que escondernos. Cuando no podemos reírnos de nosotros mismos, sucede que nos estresamos más. Nuestros músculos se contracturan, estamos todos tensos en el día. Una buena risa es deliciosa. ¿Se acuerda que hemos platicado mucho cómo no hay que esperar a soltar nuestro estrés al mes o a los dos meses o cuando vamos de vacaciones? Diario, una buena risa. Diario, un buen sentido del humor, aunque sea que yo busque algo que me provoque la risa. Por ejemplo, ya hay, lo habíamos platicado en programas anteriores, centros dedicados a hacer reír a las personas para que estén más sanas. ¿Hay centros? ¿Aquí hay centros en México también? Aquí en México no. ¿Todavía no? Todavía no. Hay personas que ofrecemos, desgraciadamente todavía no, pero es una buena idea. Es que se me ocurrieron muchas cosas. Yo conozco a algunos involuntarios que nos hacen reír. Sí, eso es maravilloso. Aunque no sean centros, ¿verdad? Pero son lugarcitos donde... Ellos creen que no. Sí, se concentran personas que no saben que nos hacen reír. Bueno, si pudiésemos utilizar eso para reírnos sería maravilloso. Hay en muchos hospitales en Estados Unidos lo que le llaman humor rooms, el cuarto del humor, en donde se proyectan películas donde hay libros que nos hacen reír. Las personas se alivian mucho más rápido. Esto ya ni siquiera podemos dudarlo. Esto es auténtico. Y al doctor no dice, tengan al paciente tranquilito. Hagan reír a su paciente. Eso es mucho más importante. Entonces, cuando nosotros estamos en la importancia personal, estamos montados en una postura de que yo soy tan perfecto y a mí nadie me cacha en nada malo, y nadie se burla nunca de mí, se van a acabar burlando de nosotros. Es como el dicho que dice, ojalá tu epitafio nunca se lea, aquí yace el que iba a ser feliz mañana. Está bueno ese, ¿eh? A ver, repítamelo. Sí, que nuestro epitafio nunca lea, aquí yace el que iba a ser feliz mañana. El que iba a reírse mañana. Y nunca llegó el mañana. Y nunca llegó el mañana. Estamos como pensando, a ver en qué momento... Yo me río en su momento. Licenciado, es como las familias funcionales y disfuncionales en relación al humor. La familia funcional se ríe. Utiliza el sentido del humor y se ríen unos con otros. La familia disfuncional se ríen unos de otros. Es una buena expresión eso. Sí. Ahí estamos hablando de la diferencia del humor y la salud. En donde yo me río contigo, hay salud. Yo me río de ti, hay resentimiento, hay dolor. De hecho, lo que decíamos, ¿qué quiere decir sarcasmo? Literalmente quiere decir comer carne a pedazos. Por eso el humor y el sarcasmo no van juntos. El humor sarcástico lastima y puede dejar heridas tan profundas que nunca lo olvidamos. Ridiculizar a alguien no se vale. Ayudarle a que alguien se ría de sí mismo con afecto es muy diferente al ridículo. Ahora, para las personas que se sientan muy, muy, muy tristes, enojados, deprimidos, confungidos, etc. ¿Cómo puede usted sacarlos desde aquí, de esa circunstancia? Aparte de todo lo que ya nos ha dicho. A ver, ¿cómo los saca usted de ese humor y que empiecen a reírse? Bueno, una de las técnicas que dijimos es reírnos a la fuerza. Irnos a algún lugar aislado y empezar a reírnos hasta que me río de mí mismo de estar haciendo algo tan ridículo. Donde no me estoy exponiendo ante nadie. Soltar la carcajada, licenciado. Soltar la carcajada implica ya de hecho un acto físico que va a movilizar mis hormonas internamente y me va a ayudar. Por ejemplo, ¿qué hace la gente que está deprimida o enojada o resentida? Lo primero que hace es, tiene puños cerrados. Cierra su cuerpo casi, casi envolviendo su pecho. Ahí el aire ya no entra tan fácilmente. ¿Cómo se ponen las personas cuando están gritando o enojadas? Moradas. Dejan de respirar. Yo he visto personas enojadas que digo, pobrecito, si se viene en el espejo, a lo mejor se ríe de cómo se está viendo. Entonces, primero que nada, checar nuestras manos. Que no estén apretadas. A abrir nuestro cuerpo. Una forma de abrir el cuerpo es no poniendo los hombros derechos, sino subiendo los hombros casi hasta tocar el óvulo de las orejas en un movimiento exagerado, contando hasta 10 y soltando. Ahí soltamos tensión y vemos que tan compungidos andamos. Entonces, abrir hombros, abrir manos, respirar profundamente y soltar una carcajada. O incluso soltar un sollozo si eso es lo que trae atorada a la persona. Y después del sollozo, una buena carcajada. No tenemos que estar contentos y eufóricos para pensar que esto nos va a ayudar. Podemos provocarlo y eso ya ayuda. Bien, entonces es una técnica para uno solo salir de esas circunstancias. Salir de esas circunstancias. Momentáneamente, sí. Momentáneamente, sí. Bueno, ¿cuál sería la siguiente? La siguiente. Usted hace un momento, yo oía que estaba usted hablando en una parte del programa de la red de apoyo positiva. Y me encanta esa expresión porque eso es magnífico. Si los seres humanos logramos formar redes de apoyo positivas, y esto no quiere decir que una red sean mil gentes. Una red de apoyo pueden ser dos personas en mi vida que me hacen reír, que me suben el ánimo, que me elevan mi autoestima y que me impiden meterme en la autolástima. La autolástima provoca mucho, la falta de risa provoca mucho, la falta de humor y provoca andar quejándonos por la vida. Ahora sí que como dice por ahí el dicho común, nos andamos azotando, y si es un azote. Entonces entramos en la autolástima, nos metemos en canales de mucha enfermedad, física y mental. Entonces buscar a alguien o a alguienes que nos hagan reír. Yo tengo una amiga que se ríe tan delicioso, yo le hablo por teléfono y le pido que me haga reír. Yo me río, ella se ríe, me quedo feliz. La llamada me deja como muy contenta, muy fresca. O busco un libro que me haga reír o una película que me haga reír. O que me ponga contenta por lo menos. Porque hay muchas personas que cuando están en la autolástima o en la tristeza o con graves problemas, lo que hacen es hundirse más en ellos y buscan situaciones que los haga sentirse peor. Es un fenómeno que se retroalimenta. Estar triste se retroalimenta. Cada vez está uno más y más y más y más triste. Y al revés, con la risa, por uno estar cada vez más, 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 más resueño, más contento en un momento determinado. Así es. Es como decía un gran maestro, si tú vas a estar triste en tu casa, metido en tu cama, deprimido, pues ojalá le vistes a algunas personas, reparte programas para que te vengan a visitar. Porque en muchos momentos podemos estar deprimidos. No hablo de cosas graves, donde ya sería otra cosa. Sino depresiones por situaciones que no hemos podido manejar y nos gusta regodearnos a momentos en ese dolor, en esa depresión. Entonces, es bueno repartir un poco de programas y decir, acompáñame en mi depresión y no me dejes que me hunda mucho. Esa es la red de apoyo. Hay un dicho muy bello. Cuando los pescadores no pueden salir a pescar, dejen sus redes. ¿Qué quiere decir eso? A veces no estoy para reírme, a veces no estoy para estar contenta, pero busco gente que me acompañe para que me impidan meterme más profundo en un círculo vicioso que, como bien dice usted, se retroalimenta. Ahora, desde el punto de vista médico, usted me decía que ya está probadísimo, etcétera, etcétera. Sí. En los hospitales. Yo no sé si hay algún hospital aquí donde esto ya esté aplicando, pero la mayoría de los hospitales o centros de atención o consultorios es un ambiente pesado, denso, de tristeza. Claro, alguien va a decir, oiga, pues no es para menos si el señor tiene ahí, lo tienen entubado, como dicen, etcétera. ¿Qué se puede hacer para toda la profesión médica en este sentido? Bueno, me encanta su pregunta, me encanta su forma de pensar, en qué sentido. Justo ayer viví el estar en un hospital con mi mejor amiga y pasó por una operación un poco difícil. Y bueno, el hospital lo han remodelado, las enfermeras tratan de tener una actitud más agradable, sin embargo, está detrás el poder que manejan enfermeras y doctores de en este lugar yo sé lo que manejo y tú vienes de la nada a una operación o a un tratamiento y te tienes que someter a nosotros. Yo en ese sentido soy muy peleonera, no me dejo, me defiendo. Entonces, de pronto le digo a una enfermera, señorita, ¿a qué horas toca el analgésico para tal persona? Y me dice, pues ya se le dio y hasta las dos no hay analgésico. ¿De qué forma se puede aliviar un poquito el dolor? ¿Unos hielitos? Bueno, ahorita le mandan hielos. Si yo no le pregunto si se pueden poner hielos, ahí dejan a la persona hasta las dos. Iba yo muy enojada bajando las escaleras a tomar un refresquito. Y me encontré a un señor de seguridad, le digo, joven, ¿dónde está la cafetería? Como remodelaron ya no lo encontraba. Y me dice, ¿vas usted por aquí? Una actitud tan amable, tan humana. Dice, es más, yo la acompaño. Le dije, joven, los doctores y las enfermeras deberían tener actitud como usted. Me dice, sí, señorito, la vida es como un surtido rico. Dice, hay galletas que endulcen y hay galletas que amargan. Esto ya me acompañó a mí todo el día pensando qué sensible estaba este señor. Y ojalá doctores, enfermeras y asistentes se sensibilizaran para que la gente tuviera no una mejor atención. La atención puede ser muy buena, pero amargada. Hacerlos reír un poquito. Darles un poquito por su lado. Ahora, yo me he dedicado todo este año a dar conferencias y seminarios en hospitales para la sensibilización de las personas que elaboran, por ejemplo, enfermeras, asistentes, etc. Los doctores todavía no le entran, licenciado. No, ¿por qué? No le entran. Ofrecí una para doctores. Esperábamos cerca de 250. Creo que llegaron 70 personas. Y la mitad eran enfermeras y la mitad doctores. O sea, los doctores tienen miedo de reírse. Los doctores creo que tienen miedo de enfrentar lo que a ellos les hace la enfermedad de los demás. Entonces, se ponen como una barrera. Se hacen duros. Y entonces, pobrecitos de nosotros. Porque uno llega al doctor y le dicen, lo operamos, le vamos a hacer esto con esto con esto. Feliz Navidad. Ahí lo vemos el lunes. Y el lunes estamos temblando. Queremos reírnos con el doctor a ver si se ríe con nosotros. Y el doctor llega con una mascarilla que no le podemos ver la cara. Ahora, en Estados Unidos, yo lo menciono mucho porque allá están muy avanzados en esta parte de sensibilización. De veras hacen caso de esto. Licenciado, están operando una persona. Le hablan al órgano que le están operando. Bueno, a ver, estomaguito, te vas a aliviar rápido, no te vamos a lastimar mucho. Ponen música. Y si se puede y la persona no está anestesiada, le platican chistes. Entonces, hay una energía muy diferente en un quirófano, en donde nosotros entramos y pensamos que es el lugar más espantoso del mundo. Frío, despreciable y nos asusta mucho. Además, ¿qué es lo primero que yo le enseño? También para pacientes doy estas pláticas. Pacientes que tienen en el hospital más de una semana o personas que van a pasar por una operación importante. ¿Qué es lo primero que les digo? Ya sé que les espanta que van a llegar y lo primero es que les van a quitar su dignidad con la ropa. Quítese toda la ropa. Póngase su batita. Y póngase esta bata, sí. Póngase su batita, tan patéticas las batitas. Entonces, lo primero que les digo es, ríanse de ustedes mismos. Imagínense que el doctor, aunque está muy vestidito, también imagínenselo desnudo. No pasa nada. Todos somos humanos. Entonces, eso nos hace reír un poquito. Y desacralizar situaciones donde nos sentimos víctimas y vulnerables de alguien que tiene más poder que nosotros. Aprenderá a reírse de eso. Ahora, lo que usted nos está diciendo, como que se me antoja que vivimos en un mundo donde nos tomamos las cosas demasiado en serio. Así es. No estoy sugiriendo lo contrario. Pero creo que sí exageramos en esto de la seriedad. Así es. Y hablando usted de la seriedad, yo aquí incluso apunté esto que ayer encontré en la noche en un libro muy viejo que decía, la seriedad es el refugio de los vacíos. La seriedad es el refugio de los vacíos. Sí. Está buenísimo. Sí. Me escudo en mi seriedad. Me escudo en mi importancia personal. Para que no sepa que no tengo nada dentro. Así es. O el dicho que por ahí decía un poemínimo de Efraín Huerta decía, cuando no me siento, en las tardes en que no me siento inteligente, finjo que me aburro. Entonces así ya no vemos qué hay detrás de la persona, qué le está sucediendo. Entonces sí nos tomamos las cosas demasiado en serio. Porque no podemos dejar de pensar en cosas que nos asustan en la vida y que en este momento nos pueden estar teniendo tan angustiados. Eso yo lo tomo tan en serio como a quien le está pasando. Sin embargo, la seriedad con que yo aplico para arreglar mi problema, más el sentido de humor con que puedo rodearlo para que el problema de veras se pase sanamente, esto me hace un ser más inteligente que una persona que se va a enconchar en el dolor, en la seriedad de la situación y no puede salir de ella. El humor nos hace salir de esas situaciones. Qué bueno que nos vino a decir esto. Porque ya para las 10 de la mañana ya todo mundo se tomó en serio la vida. Claro, hay gente que se la toma desde muy temprano, pero ya no las tomamos muy en serio. Y siento que, fíjese que ese es un sector que no se ha explotado mucho últimamente. Por ejemplo, en los medios, si no estamos aquí para hacer sugerencias a los demás medios. Pero como que se ha tratado de reciclar lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo. Cuando finalmente estamos deseosos, estamos necesitados de reírnos, aunque no lo queramos reconocer. ¿Qué? Y sería muy conveniente que se probara esa otra alternativa, ese otro camino. Por supuesto. Y puede ir junto con pegado. Cuando usted dice esto de la seriedad, licenciado, que es tan importante, es como la fórmula. A ver, esto sí tiene algo muy serio que tratar. Esto me preocupa y me angustia. Perfecto. Pero ¿cómo cargo mi pila interna para poder enfrentarlo? Es a través de la risa, red de apoyo positiva, gente que tenga un buen sentido del humor, y no personas que vengan a decir, ah, tú tienes gripa, yo tengo pulmonía, déjame contarte. Entonces, nunca salimos de ese círculo vicioso. Yo a los que tienen pulmonía no los quiero oír. Digo, no, no. Yo hoy tengo gripa, manito, hoy, pero respétame. No quiero oír tus males porque me vas a angustiar más. Son como los vampiros, ¿no? Que chupan, vienen a absorber lo poco que le queda a uno, se lo absorben. Nos absorben y además hay que cargar la pila, como decíamos. ¿Qué quiere decir cargar la pila? Ver cosas bonitas, escuchar cosas bonitas, reírnos un buen rato, nos hace que nos enfrentemos al problema donde vamos a llegar en la noche o al día siguiente con una actitud más positiva. El problema sigue estando ahí. Mi actitud es la que va a cambiar. Y ya que habla usted de la importancia personal, me voy a dar permiso de contarle un cuento muy interesante. A usted le gustan los cuentos, licenciado. Uy, todas las mañanas oigo cuatro horas de cuentos de aquí. Sí, sí. Pero este es un cuento delicioso y positivo. Ahí tiene que había un pordiosero que pasaba por un restaurante donde había un chef que cocinaba tan bien que él era el más importante del pueblo y el chef se sentía el chucho cuarero de elegido. Y pasaba el pordiosero, no tenía para comer. Aspiraba el aroma de la comida y con él se llenaba. Y se echaba a correr porque el chef salía con 70 cucharas y quería matarlo. ¿Por qué te robas el aroma de mi comida? Le decía el chef. Entonces el pordiosero se espantaba y decía, no te robo nada, solamente con un olor tan rico yo me lleno. Y el chef le decía, tú no puedes robarte el olor de mi comida que es la mejor del mundo y además a mí me molesta que hagas esto y no te lo permito. El chef, la importancia personal, muy acá, muy serio, muy creído. Entonces el chef le dijo un día al pordiosero, si sigues haciendo esto, te voy a llevar a juicio. Y así lo hizo. Y llegaron ante el juez del pueblo. Le dice el juez, ¿cuál es el caso aquí? Dice, mire juez, este pordiosero condenado me está robando el aroma de mi comida. Ya no lo puedo manejar a este señor y yo quiero que usted lo castigue y que me pague el aroma de mi comida. Y entonces le dice el juez al pordiosero, pordiosero, ¿qué andas tú haciendo? Dice, señor juez, yo no tengo dinero más que cinco moneditas de oro que son mi patrimonio, de mi vida. Yo no le robo nada, solamente el aroma, cocina muy rico. Le dice el juez por fin al chef, ¿qué es lo que tú quieres para que castiguemos al pordiosero? Quiero que me pague el aroma de mi comida que se ha robado. Moneda tras moneda. Muy bien. Le dice el juez al pordiosero, dame las moneditas que tienes. El pordiosero se asusta y dice, bueno, es el juez, ni hablar. Le da las moneditas, se las pone el juez entre sus manos, le dice al chef, acércate, pon tu oído cerca de mis manos. Le mueve las moneditas al chef en su oreja y le dice, ¿ya lo oíste? Dice, bueno, con este sonido de monedas ya pague el aroma de tu comida. Entonces es podernos reír de alguien que se toma las cosas tan en serio como hay tantas personas y decir, bueno, no es para tanto. La vida es demasiado corta y hablamos del epitafio y hablamos de que no hay que confundir comodidad con felicidad. La felicidad es otra cosa en la vida y hay que ir a buscarla. La felicidad no viene a tocar a la puerta. Si la buscamos, la encontramos. Y nuestra vida cambia de calidad. La cambiamos de visión. Resolvemos mejor los problemas y atraemos gente mucho más positiva, gente mucho más amorosa y no la gente que, como decíamos hace un momento, trae pulmonía y no la necesitamos en nuestra vida. Otra vez nos dejó tarea. Otra vez la tarea. Otra vez nos dejó tarea la doctora Cherninsky. Sí, y bueno, pues es una tarea múltiple porque mencionó tantos aspectos, tanto el físico, el mental, el aspecto de las compañías que uno tiene, las compañías que debe de evitar, la gente que no debe uno de rondar. Nos habló también de la gente que nos tomamos en serio todas las cosas, cómo debemos de reírnos de nosotros mismos, el hecho de que con la risa es más fácil enfrentar los problemas reales que hay que resolver en algún momento. Claro. Y se hizo muy serio, por supuesto. Y también esto último que decía usted es que la comodidad no es felicidad. Así es, así es. Y hay que ir a... Acabas de destruir el mundo de la publicidad, doctora. O a lo mejor... Porque ellos le dicen todo lo contrario. O a lo mejor nuevas herramientas, ¿no? Si tiene usted este coche y esta casa y este reloj y este traje, va a ser usted feliz. Resulta que se puede hacer toda la vida trabajando para tenerlo y luego, pues no está feliz. Y no estamos felices, por supuesto. Para otro programa le voy a contar otro cuento del señor que toda su vida quiso lograr algo y cuando lo logró ya no fue feliz. Y vamos a ver de qué se trata eso. Muy bien. Bueno, pues antes de que nos llegue la Navidad, muchísimas gracias a la doctora Cherninsky por su presencia. Gracias, licita. Y sobre todo en esta época donde mucha gente está centrando los próximos días en lo que tengo que comprar para que los demás estén disque felices porque les compré. Y lo que espero que me den, a ver si de veras me quieren. A ver si de veras me quieren. Y ahí estamos en una trampa que, por supuesto, pues tiene lleno los centros comerciales, mientras tanto. Mientras tanto. No podemos tener tantas fórmulas, pero nosotros... Yo, la tarea que me doy a mí misma es, antes de que acabe el año, voy a ir a robar el aroma de la comida de algún buen chef y me voy a echar a correr. Muy bien. Bueno, le mandaremos un sonido de monedas. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Que le vaya bien. Gracias. 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 Gracias.